El alfarero. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y he aquí. Estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Jeremías 18 2-4 La palabra alfarero traducida significa imaginación. Del material que otros habrían desechado como inútil, una imaginación despierta lo modifica como debería ser. Señor, tú eres nuestro padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64 8 Esta concepción de la creación como una obra de imaginación y el Señor nuestro padre como nuestra imaginación nos llevará más lejos en el misterio de la creación que cualquier otra guía. La única razón por la cual las personas no creen en esta identidad de Dios y la imaginación humana es que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de su terrible mal uso de la imaginación. La imaginación divina ha descendido al nivel de la imaginación humana para que la imaginación humana pueda ascender a la imaginación divina. El octavo salmo dice que el hombre fue hecho un poco menor que Dios, no un poco menor que los ángeles, como erróneamente lo traduce la versión King James. Los ángeles son las disposiciones emocionales del hombre y por lo tanto son su sirviente y no su superior como nos dice el autor de Hebreos. La imaginación es el verdadero hombre y es uno con Dios. La imaginación crea, conserva y transforma. La imaginación es radicalmente creativa cuando desaparece toda actividad imaginativa basada en la memoria. La imaginación es conservadora cuando su actividad imaginativa se alimenta con imágenes suministradas principalmente por la memoria. La imaginación es transformadora cuando varía un tema ya existente, cuando mentalmente altera un hecho de la vida, cuando deja fuera el hecho de la experiencia recordada o pone algo en su lugar si altera la armonía que desea. A través del uso de su imaginación, esta talentosa joven artista ha hecho de su sueño una realidad. Desde que entré en el campo del arte, he disfrutado haciendo bocetos y pinturas para habitaciones infantiles. Sin embargo, había sido desanimada por asesores y amigos que tenían mucha más experiencia que yo en el campo. Les gustaba mi trabajo, admiraban mi talento, pero decían que no obtendría reconocimiento ni salario por este tipo de trabajo. De alguna manera, siempre sentí que lo haría. ¿Pero cómo? Entonces, el otoño pasado, escuché tus conferencias y leí tus libros y decidí dejar que mi imaginación creara la realidad que yo deseaba. Esto es lo que hice diariamente. Me imaginé que estaba en una galería. Había mucha expectación sobre mí. En las paredes estaba mi arte, solo lo mío. Una exposición unipersonal y vi estrellas rojas en muchas de mis pinturas. Esto indicaba que habían sido vendidas. Esto es lo que sucedió. Justo antes de Navidad, hice un móvil para una amiga que a su vez se lo mostró a un amigo suyo, quien es dueño de una tienda de importación de arte en Pasadena. Él expresó su deseo por conocerme, así que tomé algunas muestras de mi trabajo. Cuando miró la primera pintura, dijo que le gustaría ofrecerme una exposición unipersonal en primavera. La noche de la inauguración, el 17 de abril, un decorador de interiores que vino le gustó mi trabajo y me encargó a hacer un collage para la habitación de un niño pequeño, que aparecerá en la edición de septiembre de Good Housekeeping como la casa del año de 1961. Más tarde, durante la presentación, otro decorador vino y admiró mucho mi trabajo. Él me preguntó si podría organizarme una reunión con los decoradores de interiores correctos y con los correctos propietarios de galerías, quienes podían comprar y mostrar mi trabajo debidamente. Por cierto, la exposición fue un éxito financiero, tanto para el propietario de la galería como para mí. Lo interesante de todo esto es que, aparentemente, estos tres hombres vinieron a mí de la nada. Ciertamente, yo no hice ningún esfuerzo durante el tiempo de mi imaginación para contactar a alguien, pero ahora estoy recibiendo reconocimiento y tengo un mercado para mi trabajo. Y ahora sé, sin lugar a dudas, que no hay un no cuando se aplica seriamente este principio de que imaginar crea la realidad. El propósito de la vida es la realización creativa del deseo. El hombre carente de deseo no podría existir de manera eficiente en un mundo de continuos problemas que requieren continuas soluciones. Un deseo es la conciencia de algo que nos falta o necesitamos para hacer que la vida sea más placentera. Los deseos siempre tienen alguna ganancia personal a la vista. Cuanto mayor sea la ganancia anticipada, más intenso será el deseo. No hay deseo realmente desinteresado, incluso cuando nuestro deseo es para otro. Aún así, estamos buscando satisfacer el deseo. Para alcanzar nuestro deseo, debemos imaginar escenas que impliquen su realización y representar la escena en nuestra imaginación, momentáneamente, con una alegría suficientemente sentida dentro de sus límites para hacerlo natural. Es como una niña disfrazada y jugando a ser reina. Debemos imaginar que somos lo que nos gustaría ser. Debemos actuarlo en la imaginación primero, no como espectador, sino como un actor. En realidad debemos ser en la imaginación. Una cosa es pensar en el final y otra es pensar desde el final. Pensar desde el final, representar el final, es crear la realidad. Las acciones internas deben corresponder a las acciones que realizaríamos físicamente si las cosas estuvieran como deberían estar. Para vivir sabiamente, debemos ser conscientes de nuestra actividad imaginaria y observar que esté formando fielmente el final que deseamos. El mundo es arcilla. Nuestra imaginación es el alfarero. Siempre debemos imaginar fines que sean valiosos o que prometan bien. El que desea, pero no actúa, engendra la peste. Lo que se hace, fluye de lo que se imagina. Las formas exteriores revelan las imaginaciones del hombre. Si la imaginación es el alfarero es el alfarero, nuestro deseo es el barro. La asunción. En primer lugar, el alfarero debe saber qué obra va a hacer. Una vasija, un vaso, una olla, cualquier cosa. También debe saber qué forma y tamaño. Así también debemos tener muy en claro lo que vamos a elegir. Pero el trabajo del alfarero depende también de la arcilla, de su calidad, su grosor, su limpieza. ¿Qué calidad de arcilla le estás dando al alfarero? Una arcilla de calidad es una actitud clara y positiva. Una actitud negativa, con dudas y temores, con creencias limitantes, es una arcilla de mala calidad. Pero déjame decirte que el alfarero, tu imaginación, siempre tiene tu asunción en sus manos. Está involucrado fielmente. Sus manos están llenas de tu greda, creando. Si en algún momento la vasija se echar a perder, el alfarero comienza de nuevo dándole una mejor forma. Si en algún momento tú desistes y se cae tu manifestación, es momento de levantarse e ir a la casa del alfarero. Decretar la palabra, afirmar y asumir, ser claro, permanece en la sensación de tu deseo cumplido. Si tu asunción es viajar al exterior y allí estás imaginando, pero de pronto piensas en lo costoso del pasaje o en los trámites del pasaporte, se rompe tu vasija, entonces se cae la manifestación. Amigas y amigos, recuerden suscribirse, darle like, hacer sus comentarios y compartir nuestros videos.